La ecografía complementa, eso ya está en otros países establecido, forma parte de la currícula de pregrado inclusive para aprender anatomía, para aprender fisiología de una manera más real, por decirlo así. Y más aún todavía para complementar el examen físico. Con las manos estamos examinando a ciegas, en cambio si examinamos con las manos y vemos el hígado que queremos palpar a través de la ecografía, ya estamos ganando más exactitud, digamos, lo hacía en el examen físico. El vaso también, después se complementa el aprendizaje de examen físico con ecografía también, porque vemos los órganos directamente. Otro con los PAS, para evaluar el sangrado en pacientes con trauma, en emergencia, pues usando la ecografía. Es evaluar las zonas que probablemente sangre en un paciente que haya tenido algún politraumatismo. Que es el tórax, pericardio y abdomen. En los fondos de saco, perdón, en el fondo de saco posterior y en los recesos espatorrenal y esplenorrenal. Que es la primera zona donde se acumula sangre. Pero también el FAS se puede usar para ver líquido en medicina. Ver líquido pleural, líquido así. Y también hablamos del tema de los riñones. Los riñones es útil para ver o estudiar un paciente que tiene falla renal, sea aguda o crónica. Porque al inicio con una creatinina de 9 no podemos decir si esto es aguda o crónica. Solo que tengan antecedentes y estén realizándose. Pero si no, no. Pero muchas veces se piensa, ¿no? Cuando la creatinina de 9 es alta es falla renal crónica y no es así, ¿sí? ¿Qué determina que un paciente tenga creatinina de 9 y se ve una falla renal crónica? ¿Cuál es un parámetro para decir que esto es falla renal crónica? El tamaño de los riñones. Uno que va con el tema del tamaño de la corteza. Y eso se evalúa rápidamente y de forma sencilla con la ecografía. Entro, veo, mido, punto. Entonces si tengo un riñón de 7 centímetros con 3 creatinina, lo he medido bien también, ¿no? Porque a veces lo miden mal. Entonces definitivamente es una falla renal crónica. Pero si tengo 9 creatinina y mido los riñones y están normales, el paréntema normal, lo más probable es que esto sea una falla renal aguda. Por lo tanto tengo que irme al algoritmo de falla renal aguda, no de falla renal crónica. Y algo que se puede determinar también en un contexto de un paciente que no orina o que tiene falla renal es si tiene hidronefrosis. Lo cual me va a apuntar a que la etiología es una uropatía obstructiva, mucho más frecuente en varones, una hipertrofia de próstata. Pero en mujeres también hemos tenido casos. Principalmente o por frecuencia vejía neurogénica. Y en otros casos, que todavía no es infrecuente, todavía hay casos de cáncer de cerdo. También nos ayuda la ecografía para ver. Y también para determinado en pacientes diabéticos, los pacientes vienen cada vez con más frecuencia, pacientes diabéticos con hitos a repetición. Nadie le hizo un residuo por misión. Al final lo que tenía era vejía neurogénica. Acabamos de tener una paciente la tan pasada que se fue alta. Que no sabía, es obesa, obviamente es imposible palparle un nuevo vesical, pesada a 120 kilos. No, 107, 117, no me acuerdo. 112, es imposible. No sabía ella que tenía cataritismo. Ingresó por una hito un blé. Cataritismo, 1200 de volumen. O sea, ¿cuánto? O sea, eso no era de un día, no era de una semana. Entonces, obviamente eso favorecía las infecciones urinarias. Pero, eso es invasivo, ¿no? Lo pueden hacer con ecografía. Señora, vaya a medición. Bueno, le tomo la ecografía, le mido el volumen vesical, vaya a orinar, regresa y le vuelvo a medir. ¿Cuánto queda? 10.200 definitivamente tiene vejía neurogénica. Pero también el porcentaje que ustedes pueden sacar, ahí la máquina puede dar el volumen, calculan el volumen, diagnostican vejía neurogénica en alguien, y de forma rápida, y no invasiva. Ya, obviamente, si no tienen ecografía, tienen de todas maneras, hacerle cataritismo medirlo. O eso cambia el pronóstico de ese paciente. Ahora los señores ya están, y eso que ella ya sabía que, la paciente del ejemplo que le dije, que tenía vejía neurogénica, pero no se lo hacía. Pero ahora, ya se le demostró a ella, y se fue de alta ya con la consigna, y la convencida de que tenía que hacerse los cateterios. ¡Gracias!